Hola, bienvenidos de nuevo al canal. Para aquellos que no me conocéis, soy María Eugenia de Sobrello. Os voy a enseñar la nueva colección de Arteco. No sé si los conocéis, es cosmética, bastante buena y siempre ecológica. Lo podéis ver en su web, la política ecológica que tienen. Y también podéis comprar los productos en los stands de la perfumería Douglas. Yo os voy a enseñar algunos artículos de la colección Arteco Beauty is Fashion de 2015, que lo han hecho con el diseñador Emilio de La Morena, a fin de otorgar a sus clientes un estilo muy actual. Como os digo, tiene una colección muy amplia, pero yo tengo tres cositas, que es lo que os voy a enseñar. Vamos, a ver, las tres cositas son todos los mismos tonos, el perfilador de los labios, el labial y el pintaúñas. Vamos a empezar con el perfilador. Os cuento que es un... se llama Shop Lightliner Waterproof. Esto que significa que, a ver, es de larga duración. Con una vez seco, es... vamos, ya te puedes rozar o el agua, que no se te va a ir. La textura es cremosa y además se difumina muy bien. Vamos a ver cómo queda. Me pinto el tono rosas para que vamos a conjunto. A ver si es donde pongo el... A ver que lo veáis. Es súper suave. Es súper suave. Es que aquí, como va esto al revés, ¿sabéis? Si lo quisierais difuminar, es súper fácil de difuminar porque es muy cremoso y ya sabéis. Vamos ahora con el Arc Huché Lipstick. El mío es el número 268 en los mismos tonitos. Este tiene un... Es un... Que ya lo sé. Es la textura es gel. Es fijo, cremoso. Además lleva extracto de lúpulo que ya sabéis que hidrata y nutre. A ver, para que lo veáis. A ver. Se extiende súper fácil. Desliza súper bien. El efecto es igual de larga duración. Y una vez seco, ni roce, ni agua, ni nada. Vamos, una pasada. Vamos con el tercero. Yo tengo las uñas fatal, pero bueno, me las quería pintar para que lo viéseis. Es el número 629, el Arc Couture, no sé, Nail Lackware. Igual es un... Tiene, ahora lo veréis, pero tiene un pincel de alta precisión. Hay tres tipos de resinas que lo hacen un efecto vinilo. Es de larga duración, tiene una cobertura fantástica. Lo vais a ver, además el este es ergonómico. Me diréis, ¿y por qué es ergonómico? Mirad el tapón, se quita. Y esto tiene un cierre patentado que impide en cualquier momento que se salga el esmalte. Vamos a probar a ver cómo queda. Espero que lo podáis ver. No tengo yo las uñas muy bien. A ver, el pincel. Lo veis. Vamos allá. A ver, aquí lo veis bien. Este dedo, ahí. Voy a darme dos capas. Para que veáis el efecto vinilo. Lo que pasa es que se ve una vez seco. Entonces, claro, no va a dar tiempo, imagino que se seque. Pero bueno, os hacéis una idea. Vamos con la segunda capa. Uy, me acabo de estropear la uña pequeña. Bueno. Pero como simplemente quiero que lo veáis. La verdad es que no sé si en el vídeo se va a ver, pero yo me las estoy viendo bastante bien, a pesar de que con un dedo me he tocado el otro y me acabo de estropear una uña. Y estoy poniendo en la mesa, perdita, con el esmalte que llevo en el dedo. Esto no tiene vuelta de hoja, se cierra bien. Y se planta el este. De todas formas, aquí os voy a poner de qué va cada cosa, cuánto cuesta y demás. Yo no me las he hecho muy bien. Pero para que veáis el efecto vinilo es, es una pasada. Como veis, tiene una gran cobertura. Y bueno, estas son mis adquisiciones de la nueva colección Beautish Fashion 2015. Art Deco con Emilio de la Moneda, un gran diseñador. Espero que os guste y si os interesa, ya sabéis, entrar en la web de Art Deco, en el Facebook, en Twitter, en Pinterest y Instagram, lo que os dé la gana. Y si queréis pasaros por el stand y verlo de primera mano, pues las perfumerías Dublas tienen 56 establecimientos más o menos. Así que están en toda España. Seguro que en vuestras ciudades también están. Echar un ojo porque la verdad tienen una colección preciosa, colores muy bonitos y 100% ecológico. Pasaros y ya me contáis. Y si os ha gustado el vídeo, pulgares hacia arriba. Un besito y un buen fin de semana.